como están amigos sean bienvenidos nuevamente los saluda su amigo toño y pues ahora toca el turno de mostrarles este y un bus modelo 1995 este buscar de mis amigos de turismo platino voy a presentar lo mejor posible porque ya vieron que estamos aquí apretados es un autobús muy bonito este autobús buscar es de manufactura brasileña díganme que les parece este frente compas es una verdadera chulada estos faros de aquí abajo de su defensa los faros principales se ven muy bien este autobús cuenta con un motor serie 60 dv3 tiene una transmisión zf8 hace tiempo les mostré este halcón y el dina olímpico 87 también ya se los mostré hoy tocó el turno del buscar y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Pues vamos a entrar al interior de este autobús Buscar Aquí les voy a presentar primeramente su cabina Como les comenté, este autobús cuenta con un motor serie 60 DD3 Con su transmisión ZF8 Es de mis amigos de Turismo Platino Y es un modelo Buscar Yumbus 1995 Esta unidad de ustedes la pueden ver se encuentra en perfectas condiciones para viajar a donde ustedes quieran Ya sea que quieran ir a la playa, a un pueblo mágico A donde ustedes gusten, este autobús está en perfectas condiciones Cuenta con todos los servicios a bordo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!